Los pájaros ninfas, también conocidos como cacatúas ninfa o carolinas, son aves originarias de Australia. Aquí hay información sobre sus orígenes, hábitats, alimentación, cuidados, capacidad para hablar y su legalidad como mascotas. Las ninfas son originarias de Australia, pero también se encuentran en regiones de Indonesia. Han sido introducidas como mascotas en varias partes del mundo debido a su naturaleza juguetona y su capacidad para imitar sonidos. En su hábitat natural, las ninfas se encuentran en una variedad de entornos, desde bosques abiertos hasta áreas semiáridas. Son adaptables y pueden sobrevivir en diversas condiciones, pero prefieren las áreas con acceso a agua y alimentos. La dieta de las ninfas consiste principalmente en semillas, frutas, verduras y algunos insectos. Es importante proporcionarles una dieta equilibrada para asegurar su salud. Proporciona una jaula lo suficientemente grande para que puedan estirar sus alas y jugar. Alimentación, ofrece una dieta variada y equilibrada, que incluye apelits, semillas, frutas y verduras frescas. Socialización, son aves sociales, por lo que necesitan interacción y estimulación mental. Dedica tiempo diario para jugar y hablar con ellas. A las ninfas les gusta bañarse, así que proporciona un recipiente poco profundo con agua para que puedan disfrutar de sus baños. La capacidad de hablar de una ninfa varía. Algunas pueden comenzar a hablar a una edad temprana, alrededor de los seis meses, mientras que otras pueden tardar más tiempo o nunca desarrollar esa habilidad. La consistencia en la interacción y el entrenamiento puede influir en su capacidad para hablar. La legalidad de tener ninfas como mascotas varía según la ubicación. En muchos lugares, se permite tener ninfas como mascotas, pero algunas jurisdicciones tienen regulaciones específicas sobre la posesión de aves exóticas. Es importante investigar y cumplir con las leyes locales antes de adquirir una ninfa como mascota. Recuerda que tener una ninfa como mascota implica responsabilidad y dedicación. Asegúrate de proporcionar un entorno adecuado y satisfacer sus necesidades para garantizar su bienestar. Muchas gracias por ver este vídeo y muchas gracias por suscribirse y comentar. Hasta la vista amigos. Gracias por ver este vídeo.